Dentro del cuadrado hay una bola, una bola de hojas, estoy dentro de la bola de hojas, ayúdame por favor, ayúdame por favor, ayúdame por favor, ayúdame por favor. Dios, muchísimas gracias, aunque no os puedo escuchar porque me ha vuelto la sordera. ¡Me cago en Dios! Me estáis cabreando, eh. Me están cabreando chicos, me están cabreando. Si quieres jugar a Pixelmon en la inconsciente de jugadores, entra en serverpixelmon.es y descubre cómo. Lo tienes en la descripción. Lo que voy a poner son cosas a la venta a cambio de diamantes, para que la gente esos 30 que tiene los vaya gastando y genere más, ¿sabes? Sí, 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 sí. Está guay. Vale, guay, 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 solo era eso. Nada. Oye, cualquier cosa que estoy, un besito. A la sabroso. Hasta ahora. Ah, vale, vale. Era para una pregunta de eso. Estaba flipando, digo, pero ¿cómo que? ¿Para qué quiero yo entrar en discordo? Vale, vale, vale. Mis disculpas. Mis disculpas. Vale. ¿Patato es? Ahí está. Un minuto para saltar, ¿eh? De contador. ¿Pero cómo un minuto? Pero ya has puesto contador para saltar, cabrón. Sí, he puesto un contador para saltar. O sea, yo te digo cuando pones la canción, que si no satura a los 30 segundos la pones. Pero, 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 pero. Pero no, a las cosas sí que hacen las épicas. Es lo que yo aprendí. Es un montón. Un montón. A mí me da miedo pasar por ahí por si me caigo. Sin fallo, ¿eh, chavales? Sin fallo. Sin fallo. Vale, ¿ven dándole ya la música épica? No. ¿Se ha parado? Ah, es que claro, tengo que estar hablando porque si no me lo elimina. Vale, 15 segundos, ¿eh? Con el amanecer. Voy, ¿eh? Dale caña. Voy. Vale. 5. 4. Para pegarse la otra. 3, 2, 1. Vas a pedir perdón. Ven, pues. Te perreo, Juan. Te perreo, ¿eh? A ver. Ya vengo. Viene como perrea. Viene, viene. ¿Me pueden explicar qué verga? Pero, a ver, ¿en qué momento tú tenías que sacar tajada de algo? ¿En qué momento yo estaba en la parte de esto? Ahora mismo, porque has entrado aquí muchas veces. Ah, sí, pues bueno. Yo estoy en mi casa y de repente llega el otro. Perchita, una vale. Dos, te la puedo comprar. Una más. Y atento a las consecuencias, ¿eh? Atento a las consecuencias. Ni palo, ni pala, ni polla. Atento a las consecuencias. Una más, ¿eh? Una más. Dicho esto, que entre Magic ya, por favor. ¿Cómo subo por aquí? ¿Cómo subo por aquí ahora? Me cago en la cona. Ah, espera. Lo cargo yo. No, 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 no lo rompas. Ya está. No, 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 el spawn. ¿Qué has hecho? Ah, claro, romperlo directamente, ¿no? ¿Qué tenía? Cristales y pepitas de oro, ¿eh? Nada especial. Ah, bueno. Mira, tenemos allí una casa de un mago, ¿eh? Y un cripto. ¿Qué? 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 Ahora giro aquí. Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz, así que he vuelto a tu stream. Y ya el micro. Muchas gracias, crack. Perfecto. Cor, ya no podías hablar con esa persona, tío. Me parece la polla. Me parece la diferencia, ¿sabes? ¡Ester! ¡Vayas a la mierda! Vale. Yo creo que ya está, ¿eh? Ya está. Vale. Ahora. Tenemos el azul. Vámonos a por... ¿Tengo pico? Sí. Tengo. Vámonos a por... Luego hago el templo y arreglo todo. Joder, a ver si se hace de día, hostia. ¡Ey! ¡Petazo! A ver... ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Mi corral! ¡No! ¡Mi corral otra vez! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Las ovejas! ¡Tengo un... ¡Obrero! ¡Arreglenlo! ¡Por favor! ¡No! ¡Arreglalo! ¡Por favor, mis ovejas! ¡Otra vez no! ¡Vale! ¡Vale, adentro! Y encima ahora se me desconecta esto. Vale, voy a hacer como que no puedo. Para ver dónde reaparece ahora. Me cago en la puta que viene para hacer amor. No la reanimes, ¿eh? No la reanimes, no la reanimes, ¿vale? 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 Cuatro. Cinco. Seis. ¡Aaah! ¡Que me está llevando! ¡Que me está llevando! ¡Que te vayas! ¡Que me está haciendo! ¡Que me estás haciendo! ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! ¿Pero qué cojones? 17 meses. Esto es una locura. Perfecto. Perfecto. ¡Chúpame la perro! ¡Chúpame la perro! ¡Chúpame la perro! ¡Me voy, voy, voy! ¡Me voy! Que no esté fuera, tío. Que no esté fuera, tío. ¿Me desconecto? Me voy, ¿eh? Me suda la polla. ¿Me desconecto? ¿Me desconecto? Venga, me cago en Dios, tío. Quita, quita. Venga, va, 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 va. Sube, tío, jilipollas. No sé, habrá sido un bug o algo, un glitch. No sé. Bueno, que voy a ir a dormir, básicamente. Para que no tengamos que pasar otra noche. No sé quién está ahora mismo dentro. Espero que haya suficiente gente como para poder dormir. Y que podamos pasar la noche, ¿vale? Pero vamos, como tengo todavía aquí mi chocita, puedo dormir aquí. ¿Y, y, García, qué pasa? Vale, pero el link se caerá. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡He vuelto! ¡Me he tomado algo ilegalísimo! Y te has caído, ¿eh? Sí. Sí, es... Es un poco incómodo. Es un poco incómodo que me estéis mirando sin... Sin decir nada, pero... Está bien, me voy a comer un filete. Muchísimas gracias, ¿eh? Por ayudarme a salvar... A salvarme la vida. Me habéis salvado la vida, literalmente. Muchísimas gracias por mirarme. Noto las energías fluir. Yo creo que le está llegando ya a Juan el hechicero. Yo también creo lo mismo Vale, ahora Juan es el que tiene La fuerza que me tiene que dar Exacto, Juan te va a hacer un ritual De los suyos Y te va a dar toda la fuerza que tú necesitas Ahora mismo, porque es mucha, eh Has dado una muy buena ofrenda, la verdad Están muy contentos Le podría dar al muerto No me toques los cojones No me toques los cojones Tío Me he quedado aquí enganchao Carajes ¿Qué hacemos? ¿Rompemos el spawn o qué? Ah, espera No lo hago yo No, 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 no lo rompas Ya está No, 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 el spawn Extraña que Auron quemara su Su isla, eh, para librarse de todo rápido Porque es cierto que, wow Vamos Estoy empezando a no tener espacio Para pillar todo Y creo que voy a tirar la caliza Por ejemplo ¿No? ¿Puede ser lo mejor que tengo para tirar? Sí Así pillo el resto de madera Vale, lo de arriba ya me lo he quitado Más o menos de en medio Vení a hacerme un selfie Antes de irme Tabi que voy a perder Mi espada de diamantes Sácame de aquí Haced una captura chavales Haced una captura chavales Y mándamela por Twitter Por fin Ahí se te ve guay Ahí se te ve guay Que no es ese Amigos, mira Voy a poner modemote De la rabia que me estáis dando He estado en Karmaland Nueve meses ¿Me vas a decir tú a mí Antonio Que vive en Madrid ¿Cuál es el reforzador de bloques? ¿Me lo vas a decir tú a mí de verdad? ¿O vas a tener poca vergüenza Y no vas a escribir semejante mierda? ¿Es este el reforzador? ¿Qué haces sentido? Ojo, dos minutos rápidos, ¿eh? Otra vez, joder Vaya dos minutos más rápido Sí, sí Dos minutos, ¿te acuerdo? Sí, sí Igual que un audio por dos Hijo de puta, tío Qué hijos de puta, tío Qué hijos de puta, tío Me la han liado Me la han liado Me la han liado Pero bien liada, tío Qué cabrones El poder de... Si quieres jugar a Pixelmon Ponenla a inconscientos de jugadores Entra en serverpixelmon.es Y descubre cómo Lo tienes en la descripción